Una novela que al mismo tiempo intenta ser un tejido de historias, es decir, no hay una sola historia, sino varias historias que se van entrelazando. ¿Cuáles son estas historias? Por un lado tenemos una pequeña ciudad norteamericana que se llama Camel City, en donde hay una fábrica de cigarros que controla la vida de la ciudad. Es prácticamente el corazón económico de la ciudad. Uno de cada cuatro personas trabaja para esa gran empresa y hay un internado para muchachas, muchachas de clase alta. Esta ciudad, digamos, aunque es ficcionalizada, tiene la base en una ciudad en donde efectivamente estuve viviendo, haciendo una residencia literaria, escribiendo un libro. Y el enigma de esta línea de la historia es que una de las muchachas, justamente la que es heredera de este emporio tabacalero, es secuestrada y nadie sabe dónde quedó. Nadie sabe dónde se fue. Otra línea tiene que ver con, bueno, olvidé decir que esto ocurre en la década de los 70s. Y nos recuerda casos que efectivamente ocurrieron en los Estados Unidos. Por otro lado tenemos la otra línea que ocurre también durante la década de los 70s, pero en México, concretamente en el estado de Sinaloa, en donde un profesor de derecho se entera de que varios de sus alumnos están tentados o están ya en comunicación con una célula guerrillera. De la del movimiento llamado 23 de septiembre. La liga comunista y entonces él dice cómo es posible si si ellos están estudiando derecho, tienen que privilegiar las vías legales, las vías de entendimiento, no? La sociedad nos brinda canales para cambiar lo que con lo que no estamos de acuerdo y entonces empiezan cada uno a tratar de convencer a la otra parte, es decir, el profesor a sus alumnos y los alumnos al profesor. No vamos a decir quién gana este y la tercera línea tiene que ver con la Sierra de Guerrero, donde efectivamente también viví en la ciudad de Chilpancingo un par de años, un poco más de dos años con mi esposa. La también escritora, la también escritora, novelista, la también escritora, novelista, Iliana Olmedo, a partir de ciertas experiencias y observaciones hago también una historia de ficción. Está ambientada en la época contemporánea, pero es de un joven matrimonio que llega a vivir a Chilpancingo y va encontrando situaciones ominosas, enigmas y que también están obsesionados con un con un tema que es quieren tener un hijo. Entonces, ¿hasta dónde serán capaces de llegar con tal de conseguir ese hijo? Bueno, también no se los cuento, ya lo leerán.